Que no hay mambo, coge mambo Y ahora muéstame, tú eres mi aniquidadora Miren como de bodas, como nalos, como torras Busquenme el estilo Lo que parece que es mi lucha de mostrar Muéstame que nadie te puede ganar Lo que parece que es mi lucha de mostrar Muéstame que nadie te puede ganar Toma, será lo que tú querías, pues toma Toma, será lo que tú querías, pues toma Toma, 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 toma Toma, será lo que tú querías, pues toma Que no hay lo que tú querías, pues toma Que no hay lo que tú querías, pues toma Toma, toma, toma Que yo soy el morenito de tu santo sentido Que cada vez que canta, que se sude lo mismo Que me gustan las mujeres, pero que se caliente Que cuando estés moladito se me vuelva Que me encanta como ella me besa Ella hace que se me suba el fuego en la cabeza Que me gusta como ella me entriera Ella me da cariño y con eso me mantiene Muéstame que nadie te puede ganar Muéstame que nadie te puede ganar Muéstame que nadie te puede ganar Vipito para la puta, ya me vas a la pan Muéstame que nadie te puede ganar Vendrites." Punctán, venctán Le digo que no quiere bailar Vipito para la puta, ya me vas a la pan Ética, peléctica, ferín, bombética Peléctica, fenada, per ugustá Peléctica, peléctica, peléctica تمí, podcastanna, perugad 歌élica, peléctica, peléctica, peléctica Peléctica, peléctica Peléctica, peléctica, pelad agenda Peléctica, peléctica No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, señores, cuánta alegría en este festival.